Pero nos hicimos muy a vida. Realmente Pilar ha estado en mi vida en distintas fases de mi vida. Cuando yo estaba en Broker, cuando yo me pide por Maryambo, cuando uno estaba triste por otras cosas de la vida, ¿verdad? Cuando estaba en Cine, compañía, mi consultoría, cuando ya no quería hacer eso, cuando yo me ofrezco una oportunidad de trabajo por tres meses, que eso me abrió la puerta a las otras oportunidades de trabajo. Así que Pilar ha estado como en mi vida, nosotros hemos hablado de esto mucho en distintas fases y que ha sido como un linkage muy especial. Y vamos a seguir el camino completo. Hasta el final. Exactamente. Así que quiero darles un poquito de transpondo de Pilar Ávila. Ella es de Puerto Rico, nació aquí. El padre es puertorriqueño. Es una familia muy grande de cinco o seis hermanos, ¿verdad? Cinco hermanos, hermanas y hermanos. Y ha tenido una carrera en la industria de lo que es mercadeo y también con fichadores. Y su primer trabajo fue en el área de Hospitality, en Caribe Egipto. Así es que nuestro querido Caribe Egipto, que acabo de lanzarse a él, es decir, que está precioso, fuimos una semana pasada. Y también estuvo, fue parte del Puerto Rico Prevention World, cuando se llamaba así, en aquella época. Eso fue en Puerto Rico, pero de momento se le abrieron otras puertas en la vida. Se va a apurar a Washington, D.C. Y hace una transición al manejo de asociaciones. Ahí es, se convierte en vicepresidenta de Hispanic Chamber of Commerce en Washington, D.C. y se convierte en el Founding Executive Director de la organización que se llama New American Alliance. Y es que básicamente es un agregado nacional de los líderes hispanos más influyentes de la nación. Estamos hablando que aquí estaban, el founder era un señor como Tableto Salítez, el ex-Wandasa, un señor como Gémy Cisneros, que fue líder hispano, que fue alcalde de la ciudad de San Antonio, los perifenses, y después fue el ex-secretary bajo el presidente Clinton. O sea, verán personas muy influyentes, personas que quieren hacer una diferencia en lo que es el mercado hispano de Estados Unidos y cómo impactaba el resto de los Estados Unidos. Y esta joven fue la directora ejecutiva de su organización. Que no es más o menos como 100 personas que eran parte de este territorio. Entonces, todas esas cosas la conectan para hacer otras cosas en su vida. Se convierte en Nueva York y se convierte en una persona muy importante dentro de raising funds para el private equity hispano más importante de los Estados Unidos, que es el... Ay, yo ni siquiera, se me fue esta idea. Provello. Que es el largest private equity in the U.S. En ese momento. Entonces, alguien ya ayudó a levantar un fondo de 780 millones de dólares y en ese momento, que era bien impactante, que yo viví en esa época de tu vida también cuando estaba en tu vida. Que estaba destinado para ayudar a fund proyectos hispanos de Estados Unidos. Con Paladion la mandan para Los Ángeles, California, para que abra la cocina de Paladion en Los Ángeles. Y ella queda concretamente enamorada de California. Desde Los Ángeles, que fue pasado, pasaron unos años y entonces abrigó y maneja su propia empresa de consultoría y empieza este invento maravilloso del cual vamos a hablar de esta noche. No voy a hablar mucho de lo que es Renovar, pero te lo voy a dejar a ti. Pero hay varias palabras que son importantes. Renovar significa esencia, significa energía interior, mujeres empowered, mujeres que se reinventan y mujeres que queremos seguir transformando. Así es que, bajo esta plataforma, ya es una cogerencia creativa, con mucha iniciativa, muy apasionada por las cosas que ella hace. Y me da mucho placer presentárselas, que quiere hablarle mucho de este nuevo invento, de este nuevo brand. Esta nueva marca que se llama Renovar. Gracias.